En este video verás dos formas para cambiar el idioma en CapCut. Nos deslizamos a IrDioma y veremos todos los idiomas disponibles. Ya ha abierto nuestro programa. Usaremos la primera forma. Nos vamos a dirigir, donde dice Configuración. Y luego Configuración otra vez. Luego nos deslizaremos donde dice Idioma y pulsaremos a Ir. Nos saldrán todos los idiomas disponibles. Como ejemplo Usar Español. Seleccionan y luego Guardar. Tendremos que reiniciar el programa. Forma número 2. Entra a Nuevo Proyecto. Y una vez dentro de este programa nos vamos a dirigir donde dice Menu. Pulsaremos donde dice Configuración. Y nos deslizamos donde dice Idioma. Tomaré el inglés como ejemplo. Y luego Guardar. Y pedirá que reinicie el programa para efectuar los cambios. Suscríbete para más videos como este. ¡Hasta es el programa! Picuración. ¡Hasta es el programa!